Hola amigos de J&Pro, el día de hoy, lunes 8 de enero, les tengo preparados cuatro recursos gratuitos distribuidos en todo el oeste de Carolina del Norte. Children and Family Resource Center, el día martes 9 de enero, a partir de las 10 hasta las 11 y media am, realizará un círculo de padres en la 851 Case Street en Hendersonville. Para obtener mayor información, llama al 828-515-4541. McTable Technical Community College está habilitando un curso de plomeria con total soporte en español. Las clases empiezan el 6 de febrero. Para obtener mayor información, llama al 828-652-6021. El Centro de Pequeñas Empresas de McTable Technical Community College está organizando un curso gratuito transformador de cuatro semanas, ocho sesiones, para emprender pequeñas empresas. Las clases empezarán el 22 de enero y terminarán el 14 de febrero, los lunes y miércoles, respectivamente, a partir de las 6 p.m. hasta las 9 p.m. Los temas incluyen planificación de negocios, estrategias de marketing, fundamentos de financiamiento y mucho más. Para obtener mayor información, comunícate al 828-652-6021, 828-652-6021. Buncombe County Schools ya está recibiendo solicitudes de inmersión en español, idioma dual para preescuela. Para obtener el formato, ingresa a la siguiente línea, emerson.buncombeschools.org. Y esto fue todo por hoy en nuestro bloque de recursos. Si conoces algún evento o festividad en beneficio de la comunidad, no dudes en escribirnos. No olvides visitar nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Somos Jade and Crow Community Media.